Yo lo que puedo hablar de Mauricio es que a mí siempre me aconsejó para bien, fue como un padre para mí también. O sea, lo tenés como un tipo que te dio una mano a Macri. Sí, yo la verdad que Mauricio confío plenamente en él, digamos. Yo tengo plena fe de que es el hombre que puede cambiar a la Argentina. Pará, 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 pará. Vos tenés idea de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vos lo sentís internamente. O sea, aparte a vos no te importa nada. Si no lo sintieron, no lo decís. No lo decís y te parece un... No, 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 yo lo siento así. ¿Vos creés que el tipo puede cambiar? ¿Lo conociste? ¿Vos creés que puede dar un palco? Yo lo que digo es que el tipo es el que puede cambiar el país.